Zedem, ¿puedes contestar? ¿Aló? Hola, ¿está la señora Didem? Así es, aquí está. El señor Berg quiere verla ahora mismo. ¿Podría decírselo, por favor? De acuerdo, va enseguida para allá. El señor Berg quiere verte. Es urgente. ¿Por qué le dijiste que iba a ir? ¿Qué pasa si no quiero verlo? ¿Por qué te molestas? Quizás verse les haría bien. Pensé que podrían hacer las paces, Didem. ¿Entonces vas a quedarte aquí como una tonta sin hacer nada? Eres tan extraña. Hay tantas mujeres que matarían por estar en tus zapatos. ¿Y qué hago? ¿Quieres que vaya a su oficina y golpee a esas chicas? ¿Quieres que lo persiga como si fuera su guardaespaldas? Por supuesto que no. Pero yo no me rendiría así de fácil. Te ganaste el corazón de un sadoglu y lograste casarte. ¿Y ahora simplemente lo dejas ir? ¿Todo ese esfuerzo por nada? Solo depende de ti. Si yo estuviera en tus zapatos, no dejaría que me quiten a un hombre así. Jamás me rendiría. ¡Haz algo! ¡Abre los ojos!